Y bueno, desde el estadio Brígido Iriarte, declaraciones del director técnico Juvencio de Tancur para adictos al fútbol. Algunos les toca, otros están esperando su oportunidad y la están aprovechando. Pero para el cambio de Bello, que no se entendió un poco, un planteamiento táctico, algún tipo de lesión o qué? No, 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 nada. Consideramos que tenemos jugadores también en suplentes que pueden hacer el trabajo. Me dijo Ricardo Martín, de verdad que ha hecho un excelente torneo y pensamos siempre que nos podía aportar su grano de arena para conseguir estos tres puntos. Entonces el resultado ataca un poco esa mini crisis de caída reciente. Claro, estábamos muy necesitados de un resultado como este para mantenernos en la lucha. El torneo sigue y está bien difícil y estos tres puntos de verdad que nos va a dar un poco más de aire para seguir trabajando. Profe, ¿qué le dices a los muchachos por haber logrado este triunfo como visitantes y un triunfo que de verdad lo necesitaban para no perder la punta en el torneo? No, que hay que seguir trabajando, que debemos esforzarnos cada día. El torneo de verdad está bien complicado. Nosotros perdimos el partido de la jornada pasada en casa y todos se acercaron. Hay cuatro o cinco equipos con posibilidades y la idea de nosotros es tratar de siempre mantenernos en esos puestos para siempre, por supuesto, tener la posibilidad de luchar. Descansaron apenas un par de días. No sé si eso cambió o afectó en algo el planteamiento de este partido y cómo siente que eso puede influirle, viendo que están peleando el torneo y que van a seguir conviviendo. Perdón, perdón, disculpa. Tuvieron apenas dos días de descanso para la Copa y este partido. ¿Cómo afectó el suplendimiento de este partido y si siente que eso en algún momento puede influir en el equipo, pensando que siguen conviviendo en la Copa y que están peleando arriba del torneo? No, bueno, nosotros habíamos planteado un grupo de jugadores para jugar la Copa. Un grupo de estos no participó en el partido pasado en la Copa y, por supuesto, estaban a tope para afrontar este partido. Eso lo estuvimos manejando, viendo quiénes son los que están mejor físicamente y de ahí vamos colocando a los jugadores. Estas fueron palabras del director técnico del Deportivo Don Suátegui en vivo desde el Estadio Brigido Irarte, donde culminó el partido con la Guaira, donde el Deportivo Don Suátegui logró la victoria dos goles por uno.